era Dios con nosotros, sabemos que Dios la vio capaz y la vio digna debido de que era que vive, el tipo, aleluya, de pureza, la iglesia representa este tipo de pureza, se supone que el pueblo del Señor, una iglesia separada, una iglesia santa, una iglesia que viva como esta que en esta noche vive al igual que nosotros, una iglesia de doctrina, una iglesia de sana doctrina, es una iglesia separada del mundo, aleluya, y entregada a Dios, no estamos entendiendo aquí, estas 10 vígenes eran, aleluya, 5 y 6 santa, 5 prudentes, pero las 10 eran vígenes, o sea que las 10 estaban santificadas y estaban adentro, no estaban afuera, no eran mundanas, las 10 estaban allí, yo quiero hacerle una comparanza entre las 5 y 6 santas y entre las 5 prudentes, cuando hablaba de prudencia, significado de prudencia, uno de los sinónimos que tiene, aleluya, la palabra prudencia, es una persona que es obediente, es una persona que vive en rectitud, es una persona, aleluya, que hace conforme a los consejos, una persona, una persona en obediencia, pero sin embargo cuando hablamos de la persona insensata, la palabra insensata, también tiene ese número de sinónimos, significados en ella, aleluya, que representa lo que es, aleluya, la mayor la insensate, pero representa una persona, tipo de persona, que no escucha consejo, tipo de persona, aleluya, que anda en lo mal sabiendo ser lo bueno, mira que terrible esto, que fue lo que hicieron mal en la insensata, la Biblia dice, mire, vamos suave, para que la garganta no nos deje a pie a mitad de camino, que fue lo que hicieron las insensatas, siempre, entró algo en ellas, que está pasando aún en la iglesia de esta generación, se llama conformismo, porque la Biblia dice que, ambos tenían sus lámparas, estaban encendidas, estaban esperando a quien, al esposo, nosotros somos la novia, cuando esperan a Cristo todavía aquí, estaban esperando a quien, al esposo, diganlo con fuerza, al esposo, pero pasaba algo, que las cinco que tenían, que la describían como prudente, que tenían sus lámparas, también se llevaron consigo, ¿qué? aceite, se llevaron aceite, porque yo me puedo imaginar al pastor, que ellas tuvieron que pensar, no sabemos cuando el esposo venga a venir, no sabemos ni la hora, ni la fecha, ni el día, porque ni aún los ángeles saben el gran día, cuando, aleluya, la Biblia describe, que será como voz de trompeta, te está hablando de una voz, ¿cómo será? que posiblemente sea como estruendo, que llame a su pueblo, y su pueblo sienta una voz de poder, que llame a su pueblo y la levante, aleluya, para heredar esa vida eterna, yo siento a Dios aquí terriblemente, pero ¿qué está pasando, mis amados? lo que está pasando es lo siguiente, se llevaron la prudente, consigo aceite, ahí estamos viendo la prudencia, alguien que no se conforma, alguien que tiene hambre de Cristo, alguien que ama a Dios, alguien que quiere dar el máximo para Dios, es una persona que no se conforma con lo poco que ha obtenido, pastores que hemos visto gloria, pastores que hemos visto personas siendo sanados, personas siendo libertadas, hemos visto personas sentir, aleluya, el impacto del Espíritu Santo, hemos visto gloria, que bueno, pero no debería de conformarnos, con lo que ya la gloria pasajera que ha pasado, tenemos que anhelar mal de Cristo, hay personas que después que han experimentado, lo que es el campo evangelístico, el campo pastoral, el campo misionero, ya se conforma, dice, ya no tengo que hacer más, esto le pasó a Saúl, la Biblia dice que cuando Dios mandó a Saúl, a declarar guerra, sobre Ismael, y destruyese, matase todo lo que era allí, que Dios dijo, matalo a todos, sea digno, sea niña, sea, aleluya, ganado, sea cabra, sea lo que sea, matalo, porque era enemigo de Dios, que terrible, que terrible, pero esto le está pasando a todo el mundo, ¿y qué hizo Saúl? lo hizo a mitad del camino, ¿qué conservó? dice que conservó, aleluya, algunas vacas, porque Dios, no, le voy a dar holocausto a Dios, le voy a dar holocausto, esto es para Dios, de cuando llegó allí, y Saúl escuchó eso, y dice, que eso es lo que escucha, porque llega una posición donde nosotros pensamos que ya lo tenemos que consultar con Dios, y ese es el problema de las iglesias, que empiezan, aleluya, pequeñas, lleno de poder, como esta, que aquí se siente a Dios, que es una iglesia de poder, el que quiera decir lo contrario, hay una equivocación, porque una iglesia que se guarda para Dios es una iglesia de poder, pero hay gente que, aleluya, empezaron de la nada, han adquirido cosas grandes, iglesias grandes, aleluya, están posicionados, y ya piensan que no tienen que consultar con Dios, ya se sienten que no tienen que orar, no tienen que ayunar, no tienen que pagar el precio, ya no se tienen que someter, porque ahora lo que se mueve es esto, después que tú tengas una iglesia próspera que fluya dinero, que fluya los diezmos a todo lo que da, a una iglesia grande, ya no pagan precios, mis amados, en las campañas de oraciones, en las campañas de la ley de Dios, ya no se están viendo, aleluya, pero gloria a Dios por nosotros, que todavía nos consideramos los pequeñitos de Jehová, aleluya, nos pueden llamar fanáticos, nos pueden llamar locos, nos pueden llamar pequeños, hay gente que dice, esta gente nos quiere crecer, pastores nos quieren saber de estas cuatro paredes, seguro que no, porque si es para dañarnos, más bien nos quedamos aquí, hasta que Cristo diga, yo siento la presencia de Dios aquí, oye, yo no tengo un compromiso con el hombre, ni compromiso con Dios, yo quiero separarme para Dios, el mundo, aleluya, ofrece mucho, pero dicen que su fin es fin de muerte, todo es, ay Dios mío, donde están los que adoran, todo es lícito, más no me conviene, pero que lindo que cuando Dios, aleluya, te ofrece, te ofrece, aleluya, una vida eterna, solamente te pide, aleluya, un reconocimiento, pastor, explíquese, con ese reconocimiento, que reconozcamos, que éramos pecadores, y que ahora en Cristo, las cosas son esas nuevas, tenemos que cambiar el pueblo, pero cambiar en Cristo, yo siento a Dios aquí, adora a Dios, si te atreves, yo comí a otro tipo de iglesia, todavía hay iglesia, que se guardan para Dios, la gente dice, no hay que buscarla con lupa, perdóneme, todavía hay iglesia, que se guardan para Dios, todavía la hay, gente de doctrina, gente separada para Dios, gente que ama a Dios, nos llaman antipático, que digan lo que quieran, mire hermano, yo he predicado ese número de lugares, pero yo sigo siendo Dios, yo, yo, yo no puedo cambiar, yo he ido a lugares, a predicar un mensaje hermano, sin maltratar a nadie, porque mi trabajo no es maltratar, yo soy pastor de doctrina, yo doctrino mi iglesia, y el pueblo lo doctrina, a través de la palabra, lo que es vivir una santidad, pero ha ido a lugares, donde no comparten mi doctrina, y han tenido que predicar, pero cuando echan los ojos, me eche es el mismo, yo no he cambiado, usted no ha cambiado, pastor usted no ha cambiado, nosotros no hemos cambiado, pero hay personas que cambian, hay personas que dependiendo de los lugares, traen tipo de misaje, se va a dañar esto, hay personas que van a predicar en los lugares, y aquí predican sana doctrina, porque saben que somos sana doctrina, pero cuando van a otros lugares, que no comparten nuestra doctrina, que son medios flexibles, ahí predican lo que quieren escuchar, ahí está el problema, estamos comiendo de la mesa, de la boca, yo siento la presencia de Dios, ¿dónde están los que adoran a Cristo, en esta cosa noche? no, no, nosotros tenemos que ser el ruido, en todo momento hermano, se desbregar con nosotros mismos, hay gente que, que aleluya, dicen que podrán engañar a todo el mundo, más que a Dios, sí, pero nosotros mismos, no nos podemos engañar, porque nosotros queremos convencernos, de que si no, y estamos, no nos podemos engañar, el ser humano sabe, cuando están haciendo las cosas bien, cuando las están haciendo mal, y ellos no se pueden engañar, digan conmigo, se conformaron, se conformaron, ese es el problema, con las iglesias mis amados, se están conformando, porque piensan, ya yo lo alcancé en todo, yo estoy esperando, que llegue ese gran día, que el Cristo me levante, dejan de amar, dejan de buscar el prójimo, dejan de hacer trabajo personal, todo es vender, 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 entonces van a quedar terribles, la joven me está grabando, yo no sé, todo es una vendera, no es malo, está bien, entendemos que a veces, queremos sacar fondos para la iglesia, pero hermano, todo lo vende, todo, todo se vende, todo, ya no se envasan Biblia, ya no se buscan los drogadictos, ya no se buscan los alcohólicos, llegan a la iglesia, esta iglesia, wow, grande, y ya lo estamos mirando medio raro, porque, porque no aluya, se ven como ellos, no visten como ellos, nosotros tenemos un proyecto, que se titula, que conviene la sana doctrina, donde estamos llevando mensajes mensuales, diferentes lugares de la ciudad, y Dios nos está respaldando terriblemente, un mensaje que nos lleva a nuestras raíces, hay gente que ya no predica en él, ya no lo quieren predicar, porque hermano, porque hermano, aquí entra el conformismo, vamos a la Biblia, aquí entra el conformismo, las cinco y sesanta, no se llevaron aceite, la Biblia dice que las prudentes, estaban preparadas, las lámparas estaban encendidas, pero yo me puedo imaginar, la Biblia no lo reísta, me puedo imaginar, espérate, vamos a buscar aceite, porque no sabemos, que tan largo sea la espera, hay gente, pastores, que se están cansando, porque la espera ha sido larga, y ha dicho, a mí me viene predicando de Cristo, desde mi niñez, y todavía no ha visto Cristo, descenderlo, buscar la iglesia, y hay gente, que se están conformando, y ya no están buscando aceite, no están buscando presencia, porque se han cansado, aleluya, pero estos son las personas, que comienzan a descuidar, ciertas áreas de su vida, por eso es que el pueblo de Dios, no se puede descuidar, se habla mucho de llorar, se habla mucho de llorar, pero hay algo, que estamos dejando afuera, y es vigilar, hay que vigilar, mira, lloro, y miro para atrás, y veo como ventana abierta, que ya no se quiera colar, y estoy llorando, y estoy intercediendo, pero cuando siento, Satanás, estoy llorando, pero no te equivocas, estamos vigilando también, porque las zorras pequeñas, no las vamos a meter, vive Jesús, porque lo que es el mundo, no las vamos a meter, mira, no las vamos a negociar, aquí en la casa de Dios, eso es lo que mortifica a Satanás, porque él quiere, que nosotros seamos como él, él quiere que, todas las iglesias, se contaminen, aleluya, infiltrando, esta montaneridad, se molesta, se molesta, cuántas ofertas, no le ha hecho a usted, pero usted no las ha tomado, se molesta, cuántas ofertas, no me ha hecho a mí, y yo no las he tomado, se molesta, porque nosotros, no venimos en demontos, nosotros venimos en diferentes, cuánto adoran a Cristo, esto se está dañando, vamos a la Biblia, mire esto, gloria al que vive, dicen que las prudentes, le dijeron, vayan y compren, porque para que nos falte a nosotras, vayan y compren, estamos usando aquí simbólicamente, cuando hablamos de dos tipos de iglesia, estamos comparando, estas cinco y cinco, vígenes, con la iglesia, y las condiciones de las iglesias, estamos comparando, que las cinco prudentes, representan a la iglesia, que todavía se ha mantenido, aleluya en el fuego, en el avivamiento, en la revelación, en la sana doctrina, la iglesia que se ha mantenido en pureza, ayunando, orando, pagando precios, esperando, velando, ve, estamos haciendo la comparanza, que las cinco prudentes, es la iglesia que todavía, no se ha querido, doblegar ante Bajar, ni se va a doblegar ante Bajar, estamos comparando aquí, mis amados, esa es la iglesia, que debería de despertar, aquí en Jolio, aquí, aleluya, de Chíncopi, es prínfis, aleluya, pero cuando nos ven a nosotros, que queremos marcar la diferencia, pastores, comienzan, aleluya, a opacar el fuego que hay aquí, yo soy el daño terriblemente, hay personas que no van a creer, hay personas que no creen en esta casa, pero es que, aleluya, no han podido, no han podido, hacernos uno de los de ellos, y eso lo molesta, hay gente que está loco, pues ve, los pastores de Villanueva cambiaron, a gente que están nerviosos, a gente que están alterados, Satanás está girado, porque entonces, cuando hablamos pastores, de que el enemigo le hace la guerra a la iglesia, automáticamente, mira la mentalidad de la gente, pensamos que, el enemigo solamente se molesta, la iglesia es grande, no, el enemigo se molesta, con estas iglesias que están, que tienen, agrupaciones, corintas, que tienen más de 10 evangelistas, con eso es lo que el enemigo está enfocado, y la que no se quiere contaminar, que pasó con eso, Dios, Aleluya, se nos miran de nosotros, se nos miran de nosotros, porque ya no nos ven como ellos, estas son las que Satanás está atacando, el enemigo no va a perder su tiempo, con los que ya se conformaron, y ya los tiene ganas, Aleluya, él quiere Aleluya, él ataca, y zarandea, iglesias como esta, que todavía, pasan los años, y seguimos predicando lo mismo, porque la Biblia dice, que los cielos y la tierra pasarán, para sus palabras, ¿cuánto lo sabe? Amén, no pasará, nada más, ni este siglo ni el venidero, la palabra es la misma, yo no sé dónde está sacando tantas cosas nuevas, porque la palabra, desde que yo me convertí a Cristo, a los trece actos, que Biblia introdujo, al evangelio de sana doctrina, en la misma doctrina, en la misma palabra, es el mismo Dios, Dios no ha cambiado, en los hombres que están cambiando, en la tierra que están cambiando, esa va, yo sé, aquí va, yo sé, la presencia de Dios, Dios no ha cambiado, y ese es el problema, quiere que nosotros cambiemos, pero no vamos a cambiar, porque su palabra sigue siendo la misma, no vamos a cambiar, diga conmigo, nos vamos a cambiar, aquí nos vamos a cambiar, porque el día que comencemos a darle las ovejas, pacto seco, hay un problema, el día que no se predique esta palabra, hay un problema, yo siento la presencia de Dios, yo siento una unión poderosa aquí, aleluya, que lo llamen fanáticos, lunáticos, pero aquí se está adorando el Dios de la gloria, el Dios de santidad, el Dios de poder, yo siento la presencia del Cordero, oye, cuando Mami me introdujo a mí, el Evangelio, me lo introdujo, como usted representa aquí en esta noche, que tantas cosas se han modificado, además, que tanto se ha modificado, que tanto se ha modificado, yo siento la presencia del Cordero, ¿cuánto dura la Cristo aquí? Que tanto ha cambiado, Dios mío, Señor, estas son las personas que son conformes, estas son las personas que se conformaron, y dijeron, ¿sabes qué? Yo cambio un poquito, yo me doblo un poquito, yo suelto un poquito, yo suelto la doctrina un poco, para que el Evangelio se salga, se vaya, yo siento la presencia, pero ¿de qué vale? Que el Cristo de la gloria, oye, suena esa trompeta, y le vaya a Dios mío, adora, 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 y que el pueblo sea amante, y ellos se mantengan en la tierra. No, mis amadas, no somos antipático, seguro que no, seguro que no, yo soy un pastor que me socializo, pero tengo mi límite, porque el Señor me dice, no vaya, no voy, le guste que no le guste, y todo así, porque hay un refrán, no es bíblico, es un refrán que uso, que no sea, porque usted lo usa mucho, dime con quién anda, si es el problema, no, yo soy un hombre serio, no, yo soy una mujer de doctrina, pero se pasa en esta rima, y no estoy diciendo, que no se puede hacer, un convento bien grande, para que la salva, como en Puerto Rico, no se pasa en esta rima, con personas, pero ahora está la luz, y esa de colores, ya no son predicadores, son artistas, ya no son adoradores, son cantantes, que suelta de los que es terrible, que suelta de la presencia, de Dios que es terrible, pero si los macos, se atreven a señalarlo a nosotros, por querer guardarnos, para Cristo, porque nos queremos guardar, por eso es que no hacen la guerra, por eso es que no nos pongan pastores, yo siento a Dios aquí terrible, por eso es que hay personas, que simplemente Dios les dice a ustedes, no, y si Dios nos quiere aquí, hay que obedecer a Dios, antes que los hombres, y si Dios dijo que no, el no, hay gente nerviosa, yo siento a Dios aquí, Dios les muestra algo, hay gente nerviosa, en esta ciudad pastores, ¿cuánto tiempo te dieron, cielo? ¿cuánto tiempo le dieron, pastor?